Y contigo, ¿quién? Miguel Ángel Sur y su marido marquesa. No llores, petita linda, no llores que pronto vuelvo, recuerda que nos juramos. Tenernos amor eterno, si me voy es porque quiero, quiero conseguir dinero. Para volver y casarnos, y hacernos de un heredero. Entonces, yo voy a ser feliz contigo, yo voy a vivir y seremos, sigo con las estrellas y juntos, no perdemos estrellas. Pero una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaba. Las once y media en un reloj, tal vez sería, los aletíos de un censo que le quedara gana. A una mujer, mi amor le había ofrecido, pude quererla mientras ella fuera firme. Y yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el aguijón de una serpiente pararía. Hasta afuera, por Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza. Tal vez otro hombre te preciera más riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. ¡Uy! Saludos a los amigos de Pintan, como mostrando, a la familia Cruz, y hasta la primavera. Saludos a los amigos de Pintan, como mostrando, a la familia Cruz, y hasta la primavera. Saludos a los amigos de Pintan, como mostrando, a la familia Cruz, y hasta la primavera. Saludos a los amigos de Pintan, como mostrando, a la familia Cruz, y hasta la primavera. ¡Cualquier fue! ¡Christian! Ven caballo deseado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mi caballo deseado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Será triga y hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Será triga y hermosa La dueña de mi amor Para el famoso plástico Mi amigo el gavilán también Y agua que yo soy lechero Ay lecherito no te vayas a enojar Que no comprendes Que me haces desesperar Ay lecherito no te vayas a enojar Que no comprendes Que me haces desesperar Llegó el lechero Llegó gritando Llegó gritando La leche A como el litro ¿Dónde sabe el precio? A 1'20 A 1'20 Y aquí me entienden Chiquitita No sé la vida mi amor Traigo un sentimiento Pero muy adentro Pero muy adentro El primero mundo de mi corazón Viejas decepciones Que me trago el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mis sentencias Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Adelante don Adrián Gracias Tenis Muchos años Y nosotros Como no Pouso Son Me suelo Que Y seul Nos Hay que ir a este marrón. cuando tú tienes la orden, entonces, tú tienes que irme a trabajar. Porque tú tienes que irme. Cuando tú tienes que irme a trabajar. Digo. Ya sé que te enseñe la orden. Cuando tú lo llevas, tienes que irme a las cosas a la casa, y es que la orden. Cuando tú lo llevas. Saludos coloniales a Andrés Matzar, Ayan, Houston, Texas. Disfruta de las rancheras del 2000, grita y llora nuestro amigo por allá. Así que vamos a seguir entonces el espacio para los insuperables del maestro Miguel Ángel Zul a través de Radio Luna y la nueva TV. Adelante Moisés. Gracias don Adrián, vamos a complacer entonces para que sigan bailando esto que dice así. Con la orquesta insuperable. Para Juan Carlos. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Querida, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas tan bien, no bella. Querida, ando porque más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda la casa. Querida, oh querida, por lo que quieras tú más fe, más compasión de mi tú te, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas tan bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, muy feliz, aunque con muy poco amor, y muy grande, confedí, que no te tenía marcas. Y es que ahora pienso en ti, más que ayer, pero mucho más. Y llegó Miguel Ángel Zul, y su marido, ¿qué está? Un saludo para Juan Carlos aquí, José Juan de Cuba, a tres de Conejía, a tres de Conejía, a tres de Conejía, a tres de Conejía. Un saludo para Juan Carlos aquí, a tres de Conejía, a tres de Conejía, a tres de Conejía. Me imagino de que me amaneamos cada vez. ¡A tres de Conejía, a tres de Conejía! Un saludo para Juan Carlos aquí, ¡má tres de Conejía! problema, es como la libertad de ser, de estate y de amanecer, de hablar, andar así se entera, pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y llorar en frena. Continuamos con la música, la fiesta sigue, con nuestro amigo Ronnie, el famoso negro, más de los demás ahí para complacer, más de la música, para que sigan disfrutando del baile tradicional de La Habana, con Miguel Ángel Sur y su marín marquesa, complaciendo. Para que sigan disfrutando, sigan bailando, esta tarde muy especial desde Chunimá, gracias a la asociación por habernos invitado. ¡Vamos complaciendo! Llegó lo más solicitado, lo más sabroso, lo más sonado. Llegó lo más solicitado, lo más solicitado, lo más solicitado, lo más solicitado, ¡Vamos plan isn't optim! Colectivo de la felicidad, llanto al世界 del país, la felicidad de la felicidad. Me enamoraron, me enamoraron por primera vez y esta vez sé que Dios me enamoraron. Dios me enamoraron, me enamoraron por primera vez y esta vez sé que Dios me enamoraron. Oh, I want to be free. 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 We were, we were radio We were, we were radio I hit you the boy, make a beat, no, it's made this ring, gonna be a beat, man so great Chocamono on the face, you pick these guys, kickin' your cannon over the birds We were, we were radio 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 Y así Y contigo, Miguel Aguizul y su maripón que está Y fue, we were, we were radio Meina, soba, sana, na, fi, machito, re, rico Are you ready, are you ready for a beat? Y está, se debemos de este sitio Fuera, una pala, rojito de sonido Un espíritu Uh, another one fight, test Another one fight, test In another human grown Another human grown Another human pie to test Hey, hey, look when I got you through Another one fight, test No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se solan los caballos ¡Ese es mi caballo! Pagallito de palo, a caballito de palo Pagallito de palo, a caballito de palo Manera que me dio palo, palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito Pagallito de palo, a caballito de palo Pagallito de palo, a caballito de palo Pagallito de palo, a caballito de palo Y me muevo en mi caballito Pagallito de palo, a caballito de palo 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 Manera que me dio palo, palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito Pa-ga-da, 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 pa Pagatan, pagatan, pagatan al caballito y al palo al caballito y al palo Oye, esto es Miguel Ángel Sur Ay, ay Llévame contigo Llévame contigo a donde tú quieras Ay, ay Pagadá, 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 pagadá Al caballito y de palo, al caballito y de palo Oye, esto es para ti ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Estirando y de alegría hasta el color que va cambiando La oruga se fue a pasear, la lleva por toda la ciudad Bailando esa toda, y ahora todas la vamos a inmigrar Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Bailando la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Vamos a bailar Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Baila como la oruga chapera, si se desnuda un pasito a la izquierda con sabor Seguimos, seguimos complaceando, en vivo mi gran Gisul y su morir morgueza desde Churimá, gozando, disfrutando, en el tradicional baile de la bala Seguimos complaceando, dice Ok, oye, llegó la banda nunca Salón para Joaquín y Muñoz Camino de producción de La Brava Fuerte de Alicia Bacario A través de la Vloche Wila Con este Rimo Vamos a bailar La vaca roja La flor chihuelá Carayosalí 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 Pero bailar Pero bailar Saludos para Oscar, Manuel Riquiaco, que hay con cariño Saludos para Oscar, Manuel Riquiaco, que hay con cariño Saludos para Oscar, Manuel Riquiaco, que hay con cariño Saludos a todos los compadres que hoy tuvieron la oportunidad también de compartir el baile de la vara por acá Nos vamos a nuestro receso Ya volvemos con más de la música Antes de poder saludar a quienes están al pendiente de cada uno de los medios de comunicación Que hoy nos acompañan Saludos para Jacobo Cedet de Santa Polonia Ya estamos por acá, dice, saludos amigos Jacobo, que hoy nos acompaña también, bienvenido Para Verónica Eschope, en Chivique También para Sergio El Happy Boy, allá en Rancho de Teja Para Edgar Insuperable, en la Primavera Para el amigo José Ángel Osorio, en San Antonio Lotenango Para Víctor Álvarez, de Chacic Primero Para Maino Ramos, en Stanford Para Martín Tung También para Santi Morales, Juan Catián Para Babo Insuperable Para el amigo Eddie 23 Para Rosy Mendoza, en Parachín Tercero Manuel Salvador Y la familia Salvador Sean, allá en la Cama Segundo Saludos, dice, transmite la mejor del Kiché Gracias al patrocinio de Gio desde California Diego Morales desde San Rafael, California Chapin Panda GT Oscar Morales desde Chujulimur Segundo, patrocinador anónimo Ya volvemos, con permiso Gracias Gracias Luis